Duque lanzó un lazo a propuesta de Petro sobre un acuerdo nacional. No es un contrato de adhesión a los caprichos de un gobernante. El expresidente fue más allá e indicó que los sectores políticos deben llegar libremente y no con presiones de persecución judicial. Este sábado 4 de noviembre, el expresidente Iván Duque lanzó un agudo dardo a la propuesta que expresó el mandatario Gustavo Petro sobre consolidar en el país un acuerdo nacional en medio de una fuerte paliza que recibió su proyecto político en las pasadas elecciones del 29 de octubre. Duque, a través de su cuenta personal de X antes Twitter, advirtió sin mencionar directamente a Petro que un acuerdo nacional no debe ser un contrato de adhesión a los caprichos de un gobernante. Un acuerdo nacional no es un contrato de adhesión a los caprichos de un gobernante y, para su construcción, es importante que el sector privado haga parte por convencimiento y no por chantaje o intimidación, expresó Duque. Y avanza en el mensaje que publicó en sus redes sociales, que los sectores políticos lleguen libremente y no presionen de persecución judicial, y que no sea un vehículo para construir impunidad bajo conceptos como punto final, además de no ser una excusa para lavarle la cara al narcotráfico y el terrorismo. Un acuerdo nacional debe tener como guía la constitución y la ley, y no la concepción ideologizada de la estatización de la economía. El Congreso no debe ser sumiso y la fuerza pública no puede ser manipulada para respaldarlo por temor a la estigmatización. Anotó, él es mandatario, alertó, un acuerdo nacional desde todos y no un salvavidas político ante la derrota estruendosa en las urnas.